Noticias Prime sábado. ¿Se puede estudiar danza por internet? Bueno, Maitén Montenegro nos demuestra que sí se puede y que no hay confinamiento que lo impida. Este es nuestro nuevo cuarentenario. El cuarentenario de hoy es con una mujer del espectáculo. Ella me dijo un animal del espectáculo. Maitén Montenegro con nosotros. ¿Cuántos días, querida, llevas en cuarentena? La verdad, un mes ha sido porque tomamos una decisión antes que lo determinaran de hacerlo. Resúmame en una frase de esta cuarentena. Intensa. Por lo nuevo que era todo lo que pasa, por toda la información tan loca y distinta que encuentras en todas partes. ¿Quién te está acompañando en esta cuarentena? Porque como los 37 años pasados que habíamos vivido todo, esto ha sido de nuevo vivir algo que si se salva el matrimonio ahora ya definitivamente este es un matrimonio para toda la vida. ¿Con quién hablas más a la distancia? Con mis hijos, con mis alumnos, con mis maestros, doy clases online, entonces estoy constantemente con ellos. Sin moverte de ese plano. ¿Cómo se enseña a bailar así, virtualmente? Aquí no, yo no me muevo el plano, pero obviamente salgo de la silla, retrocedo, avanzo, les digo los planos, me acerco, hablo de los matices. O sea, lo soluciono. Eres una diosa, definitivamente. ¿A quién le dedicas más tiempo durante la cuarentena? A explorar, siempre, a aprender. ¿Lo mejor que has visto en el último tiempo, en este tiempo? He visto de todo, pero he visto un poco ortodoxa, flatline, que es una cosa de otro estilo. Casa de papel, obviamente, porque la han vivido todos. Maytén, ¿qué es lo mejor de la cuarentena? El tiempo libre, en el sentido de que me despierto a cualquier hora, yo soy noctámbula, pero ahora no me siento culpable de dormir. ¿Qué es lo que más comes? Nos da por comer de todo, te digo, ya no queda nada que no hayamos comido. ¿Qué ritmo baila el coronavirus? No sé, yo creo que Riz nos paralizó, más que nos hizo bailar. ¿Te dura más o menos la batería del celular? La estoy cargando constantemente porque es mi día, Instagram y WhatsApp. ¿Cuarentena sin internet, sin radio o sin televisión? No, no, creo que esta vez se validan las redes sociales como nunca. ¿De estas tareas domésticas, la que detestas? Lavar platos. Maytén, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando se levante la cuarentena? Incorporarme lentamente a la normalidad. No estoy muy segura que cuando la levanten estemos totalmente a salvo. Te mando un abrazo muy grande y te deseo una feliz cuarentena. Hoy yo también, un abrazo, un beso, ríanse, oigan música, traten de disfrutar y de buscarle el lado positivo a esto y no salgan por nada a la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!